Muy buenas tardes, son las 12 y 3 minutos del mediodía de este Viernes Santo. Ahora se puede decir incluso caluroso después de esas temperaturas bastante frías a primera hora de la mañana cuando les estábamos llevando en directo la salida procesional desde la capilla de Nuestra Señora de la Aurora de esta cofradía, la de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Soledad. Pero ahora podemos decir que tenemos una temperatura muy agradable, así que invita a que la gente, los vecinos, se echa a la calle para ver, disfrutar la recta final de esta cofradía que después del año pasado, sin poder realizar su estación de penitencia, por fin este año sí lo está haciendo. Los primeros nazarenos se encuentran aquí ya en la Plaza de España. Se acercará un nazareno hasta el palco de autoridades para pedir la venia para que pueda seguir la cofradía en su discurrir hasta llegar de nuevo a su templo. Como vemos en el palco de autoridades, se encuentran miembros de la Corporación Municipal, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Sánchez Barrio, le acompaña el pregonero de la Semana Santa de este año, Luis Miguel Murubén Díaz, y representantes de otras hermandades de los palacios y Villafranca. De nuevo avanza el cortejo, la cruz de guía, flanqueada por esos dos faroles, y vemos ya un nazareno que porta ese pergamino en su mano izquierda, que será quien pida esa venia para poder proseguir en su discurrir en esta estación de penitencia, que estamos teniendo una mañana bastante buena. Se ponen de pie las personas del palco. Nuestro padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Soledad solicita de la Villa de los Palacios y Villafranca la venia para continuar procesionando por la carrera oficial y así realizar nuestra estación de penitencia a la parroquia mayor y más antigua de Santa María la Blanca, tal y como ordenan nuestras reglas. Yo, Rocío Lai García, en representación del alcalde del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, concedo a la real, ilustre, fervorosa cofradía de Nazareno, de nuestro padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Soledad, la venia para que continúe realizando su estación de penitencia por las calles de los Palacios y Villafranca. Pues la venia ya ha sido concedida, en este caso, en representación del Ayuntamiento, Rocío Lai, delegada de Recursos Humanos. Y ahora la cofradía se dispone de nuevo a seguir su camino. Vemos a muchísima gente aquí en la carrera oficial, en una mañana que invita a salir y disfrutar de esta cofradía que salía a las siete y media de la mañana, que ponía su cruz de guía en la calle. Y que después de recorrer varias calles de esa presentación, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ahora mismo está pasando por carrera oficial, luego continuará hasta llegar a la parroquia mayor de Santa María la Blanca, donde también tendrá lugar la presentación en esta parroquia y seguirá avanzando hasta llegar a la capilla de Nuestra Señora de la Aurora. Seis tramos son los que conforman el paso del Señor. En primer lugar, la cruz de guía, que es la que abre el cortejo. El segundo por el Senatus y ya vemos aquí el tercer tramo. También queremos recordar que nos pueden seguir en directo a través de Facebook, además de Radio Televisión Los Palacios. Pasa justo por delante nuestra el banderín conmemorativo de la medalla de oro de la villa, con lo cual estamos en el tercer tramo. Un paso es del Señor, mandado por Jesús Gómez, auxiliado por Fernando Jesús Romero Triguero y le acompaña, como contraguía, José Antonio Ramos Hidalgo y José María Portega García. Y tras el paso, la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz, que ya el año pasado no lo pudimos escuchar tras el paso del Señor, porque por motivos de la lluvia no pudo esta cofradía realizar su estación de penitencia. Hoy, sin embargo, en esta mañana muy buena, lo hemos podido escuchar en una salida preciosa, muy bonita, Pasa el estandarte de nuestro Padre Jesús y después será la bandera de pasión y el libro de reglas. Pues va avanzando ligerito, Isabel. Va avanzando y, si te parece, nosotros nos vamos a ir unos instantes a publicidad mientras que vemos llegar a nuestro Padre Jesús de Gran Poder. De nuevo estamos en directo después de esa pausa para la publicidad y en ese tiempo han pasado ya los tramos de la bandera de pasión y el libro de reglas. Ahora mismo son los nazarenos que forman parte de ese tramo y justo detrás vendrá la presidencia con el cuerpo de acólitos y el paso de nuestro Padre Jesús de Gran Poder, acompañado musicalmente por la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz. Es un paso que calza 40 costaleros más cuadrilla de relevos y hoy la verdad la hermandad, todos sus hermanos, tienen que sentirse muy satisfechos de poder realizar esta estación de penitencia porque en dos años sin salir, pues la verdad que sería muy triste porque te llevas todo el año trabajando y sobre todo la cuaresma, preparando la salida profesional muchas horas y muchos días para montar los pasos, para el reparto de papeletas, de insinia y sobre todo los nazarenos que salen por primera vez, que tienen toda la ilusión del mundo de salir, de realizar esa estación de penitencia, sobre todo en ese tramo de niños, ese tramo infantil que en este caso pertenece al cortejo de la Virgen. Pues ellos siempre están ilusionados de poder vestirse de nazareno, ponerse la túnica, la capa, el capirote y realizar esa estación de penitencia. El año pasado hubo bastantes lágrimas, pero este viernes santo se está luciendo bastante bien y eso se lo vamos a contar en directo. Al igual que la salida, pues lo haremos aquí en carrera oficial y en la entrada ya a su capilla. El tiempo está acompañando, aunque por la mañana, aparte de que hacía mucho frío, bastante frío la verdad, estaba el cielo cubierto, pero poco a poco se ha ido abriendo claros y ahora tenemos un sol que incluso podemos decir que si estás aquí a pleno sol, pega, o sea, que notas la calorcita. Escuchamos muy de lejos los sones de la banda. Ahora un diputado de tramo ha dado de nuevo la orden para que avance el cortejo. Y un paso que veremos dentro de muy poquito. El cortejo es hornado con claveles rojos, el monte de claveles rojos y con unos detalles y con unos detalles de rosas rojas. Y el señor que lucía, que luce túnica morada, lisa. Y este recorrido nuevo que ya se intentó poner en marcha el año pasado, pero que al final no se pudo realizar por los motivos que ya todos sabemos. Por lo tanto, esta estación de penitencia va a servir para comprobar ese nuevo itinerario donde se han recortado metros para ganar tiempo. Escuchamos más de cerca a la banda y nuestro Padre Jesús del Gran Poder con su paso elegante, suave, tranquilo que poco a poco se va acercando más hasta donde nosotros estamos. Ya lo podemos apreciar. ¡Gracias! 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 En este tiempo que ha estado arriado el paso justo en la entrada de la Plaza de España, pues se ha producido un relevo de costaleros, porque claro, este paso, este tramo de la carrera oficial también sigue siendo muy importante. Aquí se concentran muchas personas y se ha metido a un grupo de costaleros de refuerzo, que lo van a seguir haciendo estupendamente como el resto de sus compañeros. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No nos venimos, ¿eh? Gracias. 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 ¡Verdad! Pues... ¿Verdad? Nos vamos pa'lante, mis armas. Venga, vámonos y subemosos. ¡Arcieros de verdad! Vamos a seguir caminando. Repartiendo fe por nuestro pueblo. ¡Dos por igual valientes! ¡Este! ¡Verdad! Vámonos a ver, pues. Izquierda adelante. Izquierda adelante. Izquierda atrás. Izquierda adelante. Izquierda adelante. Izquierda adelante. Izquierda adelante. ¡Gracias! 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 ¡ perpetualmente jejla es loco! ¡Gracias! Gracias. 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 Preciosa. Magnífica la chicotada, elegante, al son de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz, nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que avanza por la calle Nuestra Señora del Carmen, para dirigirse a la parroquia mayor de Santa María la Blanca. Bueno, pues la cruz alzada, estamos ya en el cortejo de María Santísima de la Soledad, cruz alzada, que es la que abre este segundo cortejo, le sigue el grupo de nazarenos, tanto del Señor como de la Virgen portando cruces, el siguiente tramo infantil y también conformado por personas con movilidad reducida. Buena carrera oficial, la protagonizada por la cofradía de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Soledad, que ya mismo también hará su entrada aquí en la Plaza de España y para hacer su presentación ante el palco de autoridades un exhorno muy bonito el que hemos visto esta mañana en tonalidades rosa y malva y entre esas flores pues hemos podido apreciar rosas, también claveles, hortensias, jacintos, la flor de arroz y también eucaliptus y mucha hierbabuena, nos han comunicado que lleva el paso mucha hierbabuena. Bueno pues, es hornar el paso, han tardado unas ocho horas, o sea mucho trabajo para ponerla así de bella y de guapa como cada viernes santo y además este año lleva una salla realizada por la bordadora de Utrera, Isabel Sánchez Morón, fallecida de forma repentina el pasado 27 de marzo, era una persona muy vinculada a esta hermandad. Ha realizado muchísimos trabajos, entre ellas la salla que luce para la ocasión, un detalle que también ha querido tener esta corporación religiosa con ella por tantos años de vinculación, de trabajo realizado y por ejemplo lo último que ha hecho ha sido la restauración y el enriquecimiento del estandarte corporativo que se bendecía la celebración de los cultos en honor a nuestro padre Jesús del gran poder en el quinario, pues bendecido y ese fue el último trabajo que nos ha regalado esta mujer que tenía unas manos de oro la verdad porque sus puntadas eran finísimas y unos trabajos muy muy elegantes. Y hablando de la salla y hablando de ella pues también me gustaría hacer este paréntesis porque ayer si hubiese podido realizar la estación de penitencia la hermandad de la Veracruz hubiésemos podido ver la salla que lucía María Santísima de los Remedios. Era la salla que precisamente esta mujer Isabel Sánchez Morón bordó para la salida extraordinaria con motivo del 450 aniversario fundacional de la hermandad de la Veracruz en 2016. Pues esa salla también la bordó ella y también el equipo de priostía de la hermandad de la Veracruz quiso tener un detalle con ella para recordarla y por eso le pusieron para la tarde de ayer esa salla que finalmente como ya todos sabemos pues se suspendió la salida profesional. Bueno pues aquí estamos en la mañana del Viernes Santo, muy bonita, todo transcurriendo con normalidad, la gente se ha echado a la calle y es que el pueblo de los palacios y Villafranca le gusta la Semana Santa y quiere disfrutar de sus procesiones. Entra ahora la bandera concepcionista ya aquí en Plaza de España, o sea que justo detrás tiene que venir el tramo del estandarte de la hermandad. Recordemos que un estandarte es la insignia más antigua de todas las hermandades que procesionan en Semana Santa. Es el símbolo representativo de la hermandad y debe de estar en todos los cultos y eventos donde participe cada hermandad. Así que es el estandarte más importante de cada hermandad y de hecho pues de la insignia la más antigua. Y veremos cuando ya se vaya acercando poco a poco la Virgen tendremos tiempo para pararnos en ese estreno de este año. Son unas mariquillas de plata y aguamarina, regalo de la cuadrilla de costaleros de la soledad y devotos. De hecho se ve, se aprecia bastante bien esa mariquilla, lo vimos perfectamente en la salida procesional y ahora bueno pues aquí todos los que se han acercado hasta estos palcos lo podrán apreciar porque se ve perfectamente. Tres tramos que tiene la Virgen y un paso mandado por Juan Manuel González Cervera, le acompaña a su hijo Juan Manuel González Herrera y los contraguías Javier Antequera Caro y Francisco Manuel Antequera Caro. Una cuadrilla, un paso que calza 30 costaleros. Y tras el paso de María Santísima de la Soledad pues un año más la Banda Municipal de Música Fernando Guerrero es la encargada de poner los zones cofrades. Tenemos ya ahí enfrente el estandarte que ha quedado precioso totalmente bordado y lo veremos ahora también pasar por aquí por Plaza de España porque ahora mismo está en la esquina con Calle Charco, la que atraviesa con Isaac Peral Huerta. Ahora mismo está en ese punto y dentro de poco pues hará también su entrada por aquí por la Plaza de España. Los nazarenos del Paso del Señor que sus hábitos es totalmente morado y en la Virgen cambia solo el color de su túnica, en ese color crema, blanco roto. Estadística, una foto de laщее understood , está en ese aula. No se ha llegado para el interior del árbitro, funktioncio, Busión y clima roto. Acrejeron que elANT あ Estampita, agrandando sus bolas de cera, que ya tienen que tener años. Y en esta mar, bien de aquí, de donde se encuentra el palco, hay un grupito de pequeños que están viviendo esta mañana del Viernes Santo, como a ellos les gusta, implicándose de esta manera, con las cosas de niños, implicándose de esta manera, como no, en la procesión, participando, como participan los niños de 6, 7, 8 años. Viviendo este Viernes Santo de mañana, que está haciendo pleno, afortunadamente, para todo el pueblo de Los Palacios y Villafranca. La Plaza de España es muy concurrida, hay ambiente. Hoy, Viernes Santo, va a ser un día de disfrute intenso, porque ya saben que, una vez se recoja completamente la Hermandad del Gran Poder, será el momento para la Hermandad Servita. Este año, recuerden, retrasa un poco su salida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Charco y mientras el último tramo del grupo de últimos nazarenos separado por el estandarte de la hermandad que ya está aquí dentro en Plaza de España y podemos apreciar el buen trabajo realizado por isabel sánchez Sánchez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se para el palio a la altura de multiópticas, últimos metros de la calle Charco antes de adentrarse en Plaza de España. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Abrosos. Ahora el paso a riado en la calle Nuestra Señora del Cano para hacer su presentación en la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca. Esa levanta dedicada a todo el equipo de Radio Televisión Los Palacios y que venía acompañada de esa preciosa marcha mía amargura. Bueno, pues aquí dejamos el punto y seguido, porque dentro de un poco le vamos Vamos a llevar en directo también la entrada en su capilla de la cofradía de la mañana del Viernes Santo.